Uno en la sala, uno en el cuarto y otro en la cocina. Tres impactos de balas y el tercero es que prácticamente recibió una cabeza al tiro. La tarde del tiroteo, otros corrieron con suerte y pudieron esquivar las balas que rozaron paredes y rejas del conjunto residencial. La historia se repite cada vez que hay conflictos en la planta. Porque aquí cada vez que uno oye los disparos tiran de la planta, luego por inercia uno se tira al piso. Pero ya no podemos tirarlo al piso. Ya no podemos tirarlo al piso porque esa bala entró al ras de ahí del piso. Impactó en la mesita, impactó acá. El señor se murió. El señor está en su habitación. El señor está en la calle. El señor está asomado en el balcón. El señor está en su habitación. Acá ha sido dos semanas de tensión.